La Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, se unió a la celebración del Día Mundial de la Limpieza liderada por dos estudiantes tomasinos, coordinadores de la Fundación Eco Oces, quienes se encargarán de eliminar los puntos críticos de Bucaramanga y su área metropolitana. Veamos. Este movimiento nació en Estonia hace 10 años. Ese día se reunieron 50 mil voluntarios y se recogieron más de un millón de toneladas en ese país. El movimiento poco a poco se ha extendido y hoy llegó a Colombia junto con otros 150 países. En Colombia están participando 18 ciudades y Bucaramanga y su área metropolitana es una de esas ciudades. Hemos reunido gente voluntariado de todo tipo de instituciones y los voluntarios se vinculan junto con la comunidad para hacer un trabajo conjunto donde no solamente se recojan las basuras, sino que se eduquen las personas de la importancia del cuidado del medio ambiente. Comprometidos tomasinos nos encontramos en el evento del Día Mundial de la Limpieza, una jornada internacional en la que la Universidad Santo Tomás hace presencia. Los tomasinos nos sentimos comprometidos con este ejercicio y esperamos que esta secuencia de actividades sensibilice mucho más a las nuevas generaciones para el cuidado de nuestra casa común y podamos sentirnos orgullosamente tomasinos de intervenir en este tipo de jornadas significativas. Estamos felices acá con nuestros estudiantes del Semillero Global CID USTA apoyando esta iniciativa mundial encaminada al logro, al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos muy orgullosos de participar ya que es un evento de la comunidad para ayudar al medio ambiente y estamos muy felices de participar en este. Quiero invitar a todos los estudiantes de la Universidad Santo Tomás a que se vinculen este tipo de actividades. Yo soy co-director de la Fundación Ecovoces y junto con la Santo Tomás vamos a desarrollar diferentes actividades en el cuidado del medio ambiente. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de este movimiento y convertirse en la generación del cambio. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.